Un pequeño de año y medio de nacido, lamentablemente falleció, tras haber permanecido durante varios minutos sumergido en el fondo de una pileta con agua que sus padres tenían destapada en su domicilio ubicado en la comunidad de Los Arellano. A pesar de los esfuerzos de los padres de familia, que por cierto recibieron ayuda de la policía municipal para hacer el traslado a la llegada del infante a las instalaciones del Hospital Tercer Milenio, los médicos les informaron que el menor, lamentablemente, había dejado de existir. Los hechos tuvieron lugar la tarde de este miércoles 13 de enero del 2021, en el interior de la finca marcada con el número 3 de la calle Adobe en la comunidad de Los Arellano, ubicado al sur de nuestra ciudad. El pequeño Erick Eduardo jugaba inicialmente con sus dos hermanitos, una niña de 6 años y un pequeño de tan solo 3, por lo que los padres pensaron que el infante estaba haciendo cuidado por sus propios hermanos. Minutos después, los padres de familia se asomaron al patio solamente para confirmar que el pequeño Erick Eduardo se encontraba flotando en la pileta, sus otros dos hermanos no estaban cerca de él. Se tienen indicios que demuestran que el niño jugaba con un carrito y que ese carrito terminó en el fondo de la pileta. Cuando Erick Eduardo intentó rescatar su juguete, cayó al fondo de la cisterna y eso más tarde le costó la existencia. Los propios padres rescataron al niño y llamaron a los servicios de emergencia, debido a que la desesperación les ganó. Tomaron al menor en brazos y subieron a su camioneta particular, en la cual pretendían llegar lo más pronto posible al Hospital Tercer Milenio. Elementos de la Policía Municipal interceptaron la camioneta y sirena abierta le abrieron paso a lo largo de Avenida Siglo XXI hasta llegar al nosocomio, en donde los propios uniformados tomaron en brazos al menor e ingresaron al hospital para pedir ayuda de los médicos. Apenas unos instantes después, los galenos informaron que el pequeño Erick Eduardo tristemente había dejado de existir. Juan Luis Díaz, ABC.